Saluditos a mi querido Rubén desde Bogotá, Colombia, nuestro corresponsal, al doctor Luis Alberto Ambrogio, nuestro asesor literario. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Y también al director de admisiones en línea en Florida National University, Giancarlo, que también nos acompaña en el día de hoy. Bueno, el programa de hoy tiene un tema muy importante que viene muy relacionado, digo yo, con la cultura, que es la importancia del lenguaje. Quiero estar aquí con todos ustedes y compartir efectivamente la importancia del lenguaje. Es curioso que los seres humanos, diferenciándonos del resto de seres vivos, realmente tenemos la capacidad de comunicarnos a través del lenguaje. Y no solamente de comunicarnos, sino que el lenguaje que nosotros utilizamos para expresar nuestros pensamientos, sentimientos, situaciones, etc., nos va moviendo. Es interesante la palabra común, comunidad, comunicación, comunión. O sea, el hecho de que hablemos todos, compartamos un mismo lenguaje, y en el caso del español, que es el tercer lenguaje más hablado del mundo, puede ser los 6.000 lenguajes que existen en el mundo, es importante para nosotros cultivar y reconocer la importancia de este lenguaje. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad, obviamente, de comunicarnos a lo largo, en este caso, de América, del norte, del sur, del centro, Europa, países incluso en África, y luego Filipinas, es el segundo idioma, por ejemplo, más estudiado en los Estados Unidos. Así que ese factor de comunicación es importante. Y como enfatizamos hace unos años, unos 6 años, en el Congreso que organizamos en la Biblioteca del Congreso, la Academia Norteamericana de Lengua Española, es la riqueza de nuestro idioma, es la unidad en la diversidad. Porque la verdad es que, pues, en nuestro español de los Estados Unidos, se congregan el español cubano, el español puertorriqueño, el español mexicano, el español de los países de Sudamérica y Centroamérica, y cada uno de ellos tiene sus características dialécticas que enriquecen al idioma. Por eso nosotros tenemos esa riqueza de tener esa cultura de un Quijote de la Mancha, por ejemplo, y a su vez, digamos, estas diferencias marcadas de cada una de las sociedades que las enriquece, porque obviamente la influencia, por ejemplo, de los idiomas nativos en el español mexicano es enriquecedor completamente. Las expresiones, por ejemplo, tónicas de un andaluz versus un castellano de Castilla, o un cubano de un, por decir, argentino, pues, diferentes modos de hablar de un colombiano que es de los países en que quizás haya conservado el español más castizo. Pero todo eso es una riqueza. Entre tanto, que realmente apreciemos el idioma. Nosotros aquí en Estados Unidos dejamos que el inglés invada nuestro español y se convierta en el Spanglish, Bueno, no lo entenderán mucha gente en otros países, porque lo que hacemos es, si empezamos a llamar a un camión troca, otra gente no entiende. Lo mismo, por ejemplo, si un argentino habla el lunfardo, que era el lenguaje que se utilizaba en Buenos Aires en la época de las inmigraciones italianas, donde, digamos, se dice, por ejemplo, me voy a laburar, en vez de trabajar, de laburo, del italiano. Entonces, esos son los cuidados que tenemos que tener dentro de nuestra concepción de que el idioma es dinámico, porque nos refleja a nosotros mismos dentro de nuestra comunidad, en los tiempos que vivimos, y por eso a veces, pues, creamos palabras de acuerdo a lo que necesitemos. Por ejemplo, en esta época cibernética, obviamente hemos tenido que crear una serie de palabras en español para entendernos y enriquecer la posibilidad del lenguaje. Una de las características más importantes del lenguaje es que nos identifica. Por eso es que se habla de la patria del idioma. La patria del idioma es ahí. Nosotros hacemos nuestra patria con nuestro idioma y nuestro idioma nos hace a todos nosotros una patria. No necesariamente una patria con fronteras, una patria, sino, digamos, una patria, como dicen, el idioma es como un templo donde el alma entra y ahí todos se comunican en ese templo a través del alma. Obviamente, la riqueza nuestra hispana, y tengo que hablar del hispano estadounidense o unidense, porque es fundamental para nosotros el bilingüismo. No solamente saber el español perfectamente, apreciar toda nuestra cultura, nuestra historia, leer al Cervantes en su idioma, a Borges, a un Neruda, etc. Y apreciar el idioma, lo que Neruda mismo dijo, se nos llevaron el oro, pero nos dejaron el oro. El oro del lenguaje es realmente algo que es invaluable. Entonces, en el caso nuestro, obviamente, el bilingüismo es fundamental, porque a su vez tenemos que entendernos dentro de este gran país, donde es verdad que somos el segundo país hispanoparlante del mundo, pero dentro del país, obviamente, somos una comunidad todavía no tan grande, 50, 60 millones de hispanoparlantes, pero hay todo otro número inmenso que habla el inglés. Y por eso tenemos que ser peritos en ambos idiomas. Ese es, en cierto sentido, la patria de nuestro idioma, el bilingüismo. Porque lo que es interesante del bilingüismo es que nos da tantas perspectivas dentro de nuestro país, de este país, como hispanos, nos da perspectivas sociales, políticas, históricas, incluso económicas, porque el hecho de saber dos idiomas nos favorece en situaciones laborales, etc. Pero a su vez es porque es nuestra realidad. Yo discuto mucho esto en el libro Estados Unidos Hispano, precisamente hay un capítulo, el segundo, que habla del bilingüismo en los Estados Unidos y la identidad. Porque la verdad que ambas son. El poema que yo hice y que se estudió increíblemente, aparece como en 6, 7 libros de literatura y que se estudió en muchos colegios, universidades, parte de a veces del currículum, se llamaba Comunión. Y dice, vida, para entenderme, tienes que saber español, sentirlo la sangre de tu alma. Porque si uso palabras diferentes para expresar los mismos sentimientos, no sé si de hecho sigo siendo la misma persona. Porque es verdad, el idioma nos identifica, nos configura. A ustedes les pasará lo mismo que a mí. O sea, si yo digo a una persona hoy, yo te quiero, te amo, te adoro, para mí no es eso, es mucho más fuerte sentimentalmente que decir, oh, I love you. O sea, siempre, a pesar de ser bilingüe, vamos a estar caracterizados todos los grandes nuestros, a Vargas Llosa, a García Márquez, pero leerlos no solamente de un modo exterior, sino penetrarnos precisamente en el interior de esos escritores, que es el interior de nuestra realidad, de nuestra identidad. Estamos celebrando, obviamente, el mes de la hispanidad, que es para, yo creo, para nosotros, a pesar de que haya una especie de controversia a la parte de la conquista, lo que sea, pero como dije antes, nos dejaron el oro, nos dejaron esta posibilidad de una hermandad con inmensas perspectivas. El hecho de poder encontrarnos en un momento dado, una persona de Colombia, una persona de México, y poder comunicar, y no solamente comunicarnos, sino es impresionante cómo uno se siente de repente en un sentido. de repente, cuando uno habla español, de repente, su actitud es totalmente diferente que si hablamos en inglés. Como dije antes, toda lengua es un templo en el que está encerrada el alma del que habla. Por eso, la patria es la lengua y la importancia, la importancia tremenda. Yo hace unos años estaba en un congreso de la Academia de las Lenguas en Panamá y estaban dando una conferencia sobre la gramática, la conjugación, esto, lo otro. Y yo sentado pensaba, gracias a mi madre, que desde chiquito me hizo aprender todas estas cosas y que ahora las veo, que parecen complicadísimas y uno las practica, las lleva a cabo cada día, cada minuto de una forma espontánea. Por eso es tan importante en nuestros hogares, en nuestra casa, el cultivar el español. Yo recuerdo, de niño, mi madre se enojaba muchísimo cuando usábamos una mala palabra. Y el argumento de ella era, y estoy hablando quizás a los 8 o 7 años, era que no era necesario usar estas malas palabras porque tenemos una buena palabra para expresar el mismo sentimiento. Claro, que las, tienen una fuerza a veces las malas palabras que las palabras correctas no las tienen de una forma tan así impactante. Si uno escribe, por ejemplo, la palabra año sin la ñ, obviamente el significado es totalmente diferente. Vamos de año a ano. Y entonces, de ahí es que es tan importante realmente el idioma, el aprenderlo correctamente y luego pues el sentirlo profundamente, apreciarlo en el fondo de nuestra alma, de nuestro corazón, en esa confraternidad que nos permite que crea la comunidad, que nos permite comunicarnos, que nos permiten esta comunión que dije anteriormente. Y bueno, eso es todo lo que yo quisiera decir hoy. Hay mucho más por decir, por supuesto, pero creo que por lo menos esto ilustra el tema. Y incluso en nuestra, en Estados Unidos, ya desde hace como 150 años, existió la preocupación por el Spanglish. Spanglish, por ejemplo, yo cito mucho siempre este poema que dice, conocí en California, aquí en California, una paisana muy bella con 18 primaveras, más como estaba educada en la americana escuela, inglesaba algunas frases que olían a gringo a la legua, con frecuencia se le oía llamar al cesto basqueta, cuenta las cuadras por bloques, a un cerco decirle fensa, al café llamarlo cofe, a los mercados marqueta y al bodegón grosería. Bueno, esto es obviamente una ironía, pero para destacar ese aspecto del idioma, es verdad que es dinámico, que hay muchas adaptaciones, pero a su vez tenemos que aprenderlo bien en su, digamos, expresión más correcta, porque esa es la que nos permite comunicarnos, porque si yo, por ejemplo, voy a ir a la grosería, le digo a alguien, seguro que esta persona piensa, ¿qué vas a hacer? ¿cómo es eso? ¿qué? Y bueno, en el spanglish eso significaba el lugar donde voy a comprar la comida, etc. Bueno, creo que este es mi mensaje, es apreciar el idioma que es nuestra patria, que ese es el templo donde se congregan nuestras almas, qué es la comunidad que nos recoge, qué es la identidad que nos da, y es algo que necesitamos los seres humanos, que somos los únicos dentro de los seres vivos, que utilizamos el lenguaje, las palabras, incluso cuando somos sordos o sordomudos y usamos el idioma de las señales. Así que este es mi mensaje y la alegría y el agradecimiento que tengo y que tenemos que tener por tener este oro que nos dejaron precisamente los españoles y que podemos ejercitarlo y se está expandiendo por todo el mundo, así que herencia hispana. Muchas gracias doctor, qué linda la participación y el tema de hoy me parece muy importante, estamos en el mes de la herencia hispana, lo hemos visto muy activo en todas las actividades de los festivales y nuestros agradecimientos por representarnos tan impecablemente como usted lo hace. Bueno, les recuerdo que el libro, he tenido el honor de leer varios libros del doctor, doctor, ¿dónde podemos encontrar este libro? Las personas que estén interesadas, Estados Unidos hispano. Creo que el lugar más fácil de encontrarlos es Amazon, está editado por Amazon, si se pide rápidamente lo mandan, incluso seguro que hay gente que lo está vendiendo también, hay varios distribuidores, pero Amazon es muy eficaz en ese sentido. También yo les recomiendo que si entran a las redes sociales y escriben tan solo el nombre del doctor Luis Alberto Ambrugio, pues ahí se despliega todos los libros, toda la biografía del doctor. Gracias doctor y les recordamos que el doctor también representa la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Tenemos pues un representante de Florida Nacional University y es el licenciado Giancarlos Linarolo. Carlos Linarolo. Muchas gracias. ¿Qué nos traen el día de hoy? Mucho compartir el espacio con ustedes. Me pareció excelente la presentación del doctor Ambrugio. Es más, quiero partir de algunas de sus palabras para yo exponer lo que voy a exponer y tiene que ver con el lenguaje no solamente como un tema cultural sino un tema de encuentro donde nos encontramos, ¿verdad? Yo iba a hablar, bueno voy a hablar hoy del lenguaje en el mundo de aprendizaje en línea pero déjame partir del concepto de Spanglish y yo pongo a pensar por qué existen estas palabras o muchas de estas palabras de Spanglish es precisamente porque estamos encontrándonos en un mundo donde personas con diferentes españoles por así llamarlo se están encontrando y lo que tenemos en común es el inglés o son ciertas palabras en inglés. Es más, dentro del mismo en Colombia ocurre esto porque las personas de diferentes regiones en Colombia pues se habla diferente al español entonces recurrimos a palabras nuevas o dinámicas para para poder comunicarnos de la forma más efectiva entonces con ese mismo concepto de encuentro hoy más que todo por lo que está pasando en el mundo actual y por las tendencias educativas vemos el mundo educativo llevar todo al mundo en línea y como llevamos todo el mundo en línea hay un nuevo encuentro un nuevo lenguaje una nueva creación de cultura del lenguaje en el mundo del aprendizaje en línea yo quería partir yo quería partir de un concepto de pues psicológico del doctor Vygotsky un psicólogo ruso de principios del siglo XX y él hablaba de algo que se llama la zona próxima de aprendizaje es decir uno que aprende y cómo aprende desde que uno es pequeño hasta que uno es grande uno crea herramientas psicológicas y estas herramientas se crean por medio del lenguaje que uno aprende de esa zona próxima que tiene alrededor es decir de la zona próxima que para un bebé son los padres y más adelante para los niños que van a la escuela son pues el mundo escolar los compañeros de clase y hoy en día en el mundo en línea son todas esas herramientas nuevas psicológicas que están naciendo Facebook Instagram y hoy en día las herramientas estas como Zoom que nos permiten encontrarnos con personas de otros países y crear diferentes formas de encuentro esto está creando un mundo del lenguaje y cultural más dinámico aún porque nos está llevando a un encuentro que nos permite dar diferentes tipos de aprendizaje por ejemplo el aprendizaje asincrónico ahora mismo el aprendizaje asincrónico es algo que es muy común en el mundo en línea es decir yo escribo algo en línea un día después alguien responde y esto viene viéndose en los blogs y dentro de las diferentes zonas pero la pregunta porque hoy en día es pregunta porque hace falta mucha investigación detrás de esto que se está dando es esto que tanto está siendo efectivo que tanto estamos creando nuevos momentos de aprendizaje y que tanto entrenamiento necesitamos para que este aprendizaje sea efectivo definitivamente con todas las personas que estudian en línea de diferentes culturas de diferentes lugares de diferentes antecedentes es importante tener un marco común de aprendizaje y este marco común requiere de un profesor extremadamente preparado extremadamente listo para poder ser mediador de ese lenguaje ahora en el mundo de hoy con todo lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo no solamente en Estados Unidos que está usando enseñanza en línea en todo el mundo se está utilizando y se está aprendiendo mucho pero ¿qué pasa cuando tienes profesores que están acostumbrados a un modo de aprendizaje cultural tradicional del salón de clase y los lanzas a este mundo nuevo en línea por un tema de emergencia con poco entrenamiento y en la casa que muchas veces tienen poco conocimiento del mundo en línea ahora mismo estamos en un momento de gran dinamismo y choque de ideas porque esto se está desarrollando y estamos viendo dónde caen los conceptos y cómo vamos a ir desarrollando el aprendizaje en línea tanto como el tradicional algo que sí te voy a decir muchas personas cuando exponen a la enseñanza en línea pues ven lo efectiva que puede ser y la toman pero la pregunta aquí es y es más que un concepto como los que el doctor Ambrosio estuvo hablando yo estoy hablando más de preguntas que ocurren en mi día a día laboral es que tanto aquí se está creando verdaderamente una forma nueva de enseñanza y una nueva forma de lenguaje y una cultura nueva en línea porque pronto vamos a tener que involucrar Instagram Facebook y otros tipos de herramientas al mundo del aprendizaje cuando ahora se hacen por ciertos pioneros y ciertas personas que tratan de introducir nuevas formas de enseñanza entonces verdaderamente está en un momento muy interesante donde el dinamismo del lenguaje y el español y otros lenguajes también hacen un choque online y mucho más ahora por un tema de emergencia por todo lo que está pasando por la pandemia entonces yo quería presentar más una pregunta y presentar diferentes opciones y todo dentro del marco de la zona próxima de aprendizaje porque honestamente esto es un tema real entre más uno se une a otras personas más uno habla más uno lee uno más va aprendiendo perfecto ejemplo hoy es que yo tomé palabra el doctor Ambrosio para hablar de mis conceptos porque yo estuve hoy en esta zona próxima de aprendizaje que él mismo otorgó en este espacio y eso lo tenemos que aprovechar espacios culturales de compartir y eso es lo que nos da el mundo en línea y eso es lo que quería pues exponer hoy preguntas para ver cómo podemos seguir desarrollando estos conceptos muchas gracias Giancarlo también muy importante tu información y de verdad yo quiero dejar también claro que hay un tipo de lenguaje que para mí es muy importante y yo creo que ese lenguaje tenemos que tenerlo en cuenta y es el lenguaje interior te ha pasado que te levantas en la mañana y tuvimos conversas contigo mismo ¿verdad? y como dijo el doctor también para las personas con discapacidades tengamos en cuenta que el lenguaje tiene diferentes medios de comunicación el lenguaje enseñas el gesto la manera como miras también porque el lenguaje en la esencia es lo que tienes dentro y lo que tú quieres decir en verdad el lenguaje como se ha dado desde el principio fue una oportunidad para yo lo hago de una forma evolutiva es decir de una forma de supervivencia nosotros no teníamos garras teníamos nuestra inteligencia y herramientas que nos ayudaran a sobrevivir y como y el lenguaje es una herramienta más que nos ayudó nos ayudó y nos ayuda a sobrevivir como especie así como usamos el lanzar una piedra a un animal para cazarlo en vez de pues matarlo como lo mataría un tigre o un león o un jaguar nosotros usamos una piedra o una lanza ¿verdad? así usamos el lenguaje para comunicarnos y evolucionar y seguir sobreviviendo y ser una especie dominante en el mundo ahora con eso dicho eso también implica eso también implica muchísimo el dinamismo del lenguaje y como tienen que seguir evolucionando nuestras relaciones por medio de ese lenguaje y ese espacio cultural que estamos encontrando tanto en persona en las redes sociales en línea en las salones de clase en los encuentros políticos en todas las áreas posibles y ese preciso punto que colocaste tiene que ver con la supervivencia y la evolución de nuestro nuestra especie y en la etapa temprana con los niños a veces nos inquietan que los niños empiezan a hablar ¿verdad? porque el niño parece no empezar a hablar consigo mismo sino con el entorno y yo pues para cerrar yo voy a mandar un mensajito de que siempre valoremos valoremos el esfuerzo del antepasado y también lo que estamos haciendo ahora escribiendo estos libros el libro también es una fuente importante de comunicación las redes sociales es una fuente importante de comunicación pero que la sepamos usar siempre para esto que estamos haciendo para el bien común para poder estar en paz y alegría y con amor en nuestra sociedad bueno nos vemos en la próxima gracias a todos por haber compartido todas estas informaciones tan necesarias para todos nosotros bueno hasta la próxima bueno hasta la próxima gracias doctor gracias Rubén Rubén encantado muchas gracias gracias doctor encantado nos vemos la próxima semana gracias